Pensé que era indestructible Cosas del amor no iba a llorar Pero llegaste tú, pero llegaste tú Y te di todo el amor que yo tenía guardado muy dentro de mí Nunca me había enamorado como ahora estoy de ti Y ahora que no estás, no sé qué voy a hacer sin ti Y te di hasta el último suspiro cuando me entregué a ti Hasta que quede vacío, toditito te lo di Y ahora con tu adiós es cuando descubrí Que no soy tan fuerte como yo pensaba Que siendo invencible, lloré cuando te perdí Te perdí Pensé que era indestructible, que tenía pecho de acero Y que nadie lo iba a penetrar Que en cosas del amor no iba a llorar Pero llegaste tú, pero llegaste tú Y te di todo el amor que yo tenía guardado muy dentro de mí Nunca me había enamorado como ahora estoy de ti Y ahora que no estás, no sé qué voy a hacer sin ti Y te di hasta el último suspiro cuando me entregué a ti Hasta que quede vacío, toditito te lo di Y ahora con tu adiós es cuando descubrí Que no soy tan fuerte como yo pensaba Que siendo invencible, lloré cuando te perdí Te perdí Te perdí Te perdí Te perdí Te perdí Gracias por ver el video.